Solo decir cooperación, sí. Intervencionismo, no. Donald Trump está en campaña y siendo blanco de un proceso de destitución. Necesita recalibrar sus apoyos, crear conversaciones alternas y obviamente arengar a sus bases. Y México siempre es una buena idea. El muro, los aranceles y ahora la posible designación de los cárteles de la droga como grupos terroristas. Las condiciones para que esto pasara se dieron. El fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán, el asesinato de la familia LeBarón, también ciudadanos norteamericanos y una sensación de descontrol en la seguridad. Nosotros no aceptamos eso. Nuestros problemas los vamos a resolver los mexicanos. No queremos la injerencia de ninguna potencia, de ninguna hegemonía, de ningún país extranjero. Lo que pasa allá y lo que pasó acá generaron las condiciones para que Donald Trump haga este anuncio. Sin embargo, esta designación no es un capricho que se convierta en realidad de la noche a la mañana. Se tiene que pasar por un proceso bastante complicado que lleva mucho tiempo, pero que según Trump se lleva trabajando más de 90 días. Si esto se hiciera realidad, los cárteles estarían en el mismo grupo que ISIS, Al Qaeda o las FARC de Colombia. Los efectos legales para las organizaciones que caen en esta categoría incluyen que es ilegal para una persona en los Estados Unidos dar apoyo o recursos materiales a estos grupos. También que los representantes y miembros de estas organizaciones terroristas extranjeras, si son extranjeros, son inadmisibles en Estados Unidos y en otras circunstancias removibles. Los bancos que tengan dinero de ellos lo tienen que retener. Pero el punto que más preocupa es que Estados Unidos podría entrar a México sin requerir una autorización del gobierno mexicano para ello. No vamos nosotros a permitir ninguna amenaza, ninguna intervención. Algunos creen que esto es la antesala para una invasión gringa al más puro estilo de hay armas de destrucción masiva en Irak. Y recordemos que la historia de intervenciones gringas por el mundo nunca deja muy bien parado que digamos al país intervenido. Pero antes de alarmarnos, no debemos de perder de vista algo. Tiempos electorales son tiempos electorales. Para Bipolar, yo soy Pilinga 2.